4 minutos, Pedro Richardson está con nosotros, que es el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, a Dodín. Entonces, Pedro, aunque tú estás con los distritos municipales, quiero que empecemos por la vacancia de la alcaldía de la Vega. Pero a la candelada una vez, pero... No, pero Pedro Richardson, municipalista, mucho tiempo. Vamos a prestar el tiempo. Vamos a prestar el tiempo. Lo de la vacancia de la alcaldía de la Vega, ¿cuál tú crees que debe ser la solución apropiada? No sé si tiene como conocimiento de lo que pasó hace dos o tres noches en el PRM. ¿Cómo se manejó eso? Ahí con el alcalde saliente, Kelvin Cruz. Bueno, buenos días a todos y todas, a toda tanta gente de mis afectos. Gracias. Me alegro, doña Consuelo. Gracias, Pedro. ¿Cuánto tiempo? Y permítame esa, a María Elena, a saludar a las mujeres y a todos los hombres. Mira, muy bien, muy bien. Ahora con eso de saludar a las mujeres uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Tenía cuidado. No, pero también a todos, a todos los amigos. Esa vaina está... No, que es una discriminación, ¿eh? Mire, nosotros hemos fijado una posición en torno al tema de la Vega. ¿Cuál hicimos en base a lo que establece la Constitución de la República, que, dicho sea de paso, presenta un vacío en torno a la solución a este aferro? Es la primera vez que en toda la historia de la República Dominicana se produce un evento como este. Y como se han producido otros eventos, por ejemplo, aquí se suspendieron unas elecciones y no hay un mecanismo, una herramienta legal que te diga qué hacer. Son de las previsiones que debemos tomar. Pero el artículo 54, el asiento 76, te dice que ante la ausencia del alcalde y la vicealcaldesa, el Consejo de Regidores debe disponer, instalar al secretario del Consejo o a un funcionario. Definitivamente, definitivamente, don Pedro. Lo hace de manera provisional. ¿Hasta qué? Hasta que el presidente de la República, mediante decreto, dado una terna sometida por el partido que postuló, lo decide. Pero eso dice la 176, amparado en la Constitución del 66. Pero la Constitución del 2010, que es la que está vigente, no aborda eso. Y no lo aborda, y si no lo aborda, y si no lo aborda, ese es el procedimiento. Y yo digo que si no lo aborda, entonces yo me acojo a lo que establece la ley. Míralo ahí, es una terna del PNM. Independientemente de que ese artículo te dice, según la Constitución. Hay quienes dicen, y hay muchos jurisconsultos hablando de esto, el presidente pidió una consulta, creo que ha hecho lo correcto. Claro. Porque esa es la opinión nuestra. Nuestra. Pero de verdad que yo no le canso los zapatos a muchos constitucionalistas. Ahora, ¿tú crees que Kelvin debe tener influencia en lo que ocurra? Pero oye, es que hay cosas que pueden ser legítimas, que pueden ser legítimas, pero no legales. Pedro, mi hermano. ¿Verdad? Pero oye, bien. Ok. Yo. Pero, ok, te pregunto. Pregunta, mi niño. Déjeme hacer la nube, porque a mí no me gustó. El líder de la veiga, el que ganó esa posición. El que ganó su alcaldía. El que ganó su alcaldía. Debe o no ser escuchado. Tiene que ser escuchado. No es que sea lo que él diga, pero tiene que ser escuchado. Por eso yo digo que una cosa es legalidad y otra es legitimidad. Y la otra, Pedro, ¿tú sabes cómo se llama? Política. Pero es lo que responde. No, yo lo que digo. No, porque usted era un político, Pedro. Yo lo que digo. Pero él está hablando legalmente. Pero oye, lo que yo pienso, yo soy respetuoso de las decisiones de mi organismo. Sí. Así debe ser. Entonces, pero, había que escucharlo. Tú no puedes, después que yo gane algo que me costó mi cuarto, lo de mi familia. Ay, pero, ay, pero. Ajá, pero. Ay, Virgilio, ay, Virgilio, ay, Virgilio. Ay, Virgilio. Ay, Virgilio. Eso no hay para hacer. Ay, Virgilio. No hay algo que me costó mi cuarto. Eso es lo que me costó mi cuarto de las hermanas de Carmelita. Lo corté. Es que lo corté nos quita los valientes. Déjame los rechazos. Yo digo, lo corté es, no quita los valientes. Yo te escucho, y al final, pero es una... Pedro, pero entonces, definitivamente, ¿cuál es su posición, Pedro? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo he dicho, yo he dicho, que el presidente de la República, dado que este es un Estado unitario, y que el presidente de la República es el jefe de la administración pública, que el presidente debe designarlo. Caso serrado. Caso serrado. No quiero rechar sorpienza. Pero hay mucha gente que hizo más mérito y conocimiento que yo, y lo digo que no se da haciendo otro... Sí, Marlene, adelante. Julio Curi, ¿qué dice? Julio Curi, al igual que Cándido Simón, dice, hay que convocar... No, no. No, pero déjame hablar, por favor. Hay que convocar elecciones extraordinarias. Es un derecho de la gente de La Vega escoger a sus autoridades. No, ya la gente votó. Entonces dice, no existe norma jurídica vigente que faculta al presidente de la República llenar las vacancias de los funcionarios municipales. La ley 176. Cierto que el artículo 55.11, como tú dijiste, de la Constitución del 66, le reconocí esa potestad, y cierto también que el artículo 64.1 de la ley número 176-07, remita nuestro texto supremo. Sin embargo, apegado al principio constitucional de autonomía municipal, en concluyente de 2010, le suprimió al jefe de Estado esa atribución. Exacto. Oye, ¿qué pasa? Oye, Marilena, adelante. Marilena, adelante. Oye, ¿está vigente o no la 176? Al micrófono. ¿Está vigente? Sí, está vigente. Pero si está vigente, que la ley lo establece. Se lo elige el consejo de legislación bajo la Constitución. Pero es que si la Constitución no se refiere al tema. Claro, no se refiere. Porque la Constitución no se refiere. Lo que va después de la Constitución, en categoría legal, es la ley. Después de la Constitución va a la ley. Claro, y aparte de esta... Y segunda pregunta que tenía que te iba a hacer. Como ciudadana, yo tengo el derecho a elegir quienes me van a representar. ¿Ya tú elegiste? ¿Y ya? Pero déjeme hacer la pregunta. La pregunta, maestro. Déjeme hacer la pregunta. Los principios no son legales. Ok, la pregunta. No, yo debí decirle lo otro. La pregunta, termina la pregunta. No me están negando ese derecho. O sea, nombren al que yo elegí, por ejemplo, aunque yo hubiera votado por otra gente. Pero lo nombramos en la Constitución. No nos tienen que dar el derecho a nosotros de volver a elegir. Mira, no hay un texto jurídico que establezca que haya que hacer nuevas elecciones. Yo no sé de dónde... Gracias, gracias, pero el derecho a eso. Pero déjeme entrar lo que yo vine a decir. Miren, saludar, acaba ayer se conoció en el Consejo de Ministros, ¿verdad? El nuevo presupuesto, la propuesta del nuevo presupuesto que deberá presentarse antes del primero de octubre. Y nosotros habíamos estado abogando, primero, porque los distritos municipales tuvieran un tope mínimo de transferencia de dos millones de pesos. A la luz del nuevo presupuesto, habrá un aumento sustancial para toda la municipalidad. Pero el capacidad de administrarlo. Claro, estamos hablando de que nosotros, que estamos recibiendo 1.78, ahora vamos a pasar a un 3%. Y eso significa más de 11.000 millones de pesos. Adelante, adelante, adelante. Miren, yo estoy convencido, convencido del punto de vista científico, de que sin la descentralización, nosotros no vamos a alcanzar el nivel de desarrollo. Claro. La descentralización y la informalidad de nuestra sociedad son los dos principales obstáculos que tenemos. El poder municipal es la clave para descentralizar el poder. Ustedes, como partido de gobierno, nunca han discutido en una agenda la posibilidad de que ese poder concentrado aquí, en la capital, pudiera derramarse en todo el territorio nacional para buscar un crecimiento más estereogéneo, más homogéneo, más horizontal de la economía dominicana y de la institucionalidad. Mira, evidentemente que no habrá desarrollo nacional si no hay desarrollo local. Y esa es la experiencia que tenemos de todo el mundo. Claro, el país cuenta con 393 gobiernos locales y todos son diferentes, son diversos. Por eso lo que tú aplicas para la capital no se lo puede aplicar a la ganadería y los niveles salariales. Lo que sí tenemos un presidente con una conciencia plena de que hay que descentralizar. Y es el único presidente en toda la historia republicana que acogiéndose al artículo 104 de la Constitución ha creado un gabinete de descentralización para transferirnos competencias y recursos. Y estos recursos, tú tienes que ver que la deuda social es tan amplia y tan vieja que no es fácil. Tú tienes que ver, por ejemplo, los programas de aceras y con tenis y cómo eso ha impactado. Pero ahora nosotros tenemos una gran demanda y es que este país vive del turismo. Y no solo por los turistas, sino por nosotros mismos nos merecemos una República Dominicana limpia, bonita. Y entonces tenemos que atender y priorizar los servicios de aseo urbano. Para mejorar la calidad de vida de la gente. Déjame terminar esto. Yo entiendo y he venido a plantear desde aquí, y creo que ustedes se van a asociar con nosotros, que ese fideicomiso que hemos creado en virtud de la ley de coprocesamiento y gestión de residuos sólidos, la 225-20, no solo tiene que dirigirse a los sitios de destino finales, porque lo que afecta a la gente es que les recojan los residuos, es la ciudad, es sus calles. Entonces, tenemos recursos para los sitios de destino finales, sin embargo, el 77% del parque vehicular para aseo urbano es inadecuado. Son camiones versátiles, descubiertos, o camiones compactadores que vienen del 2002-2005. Entonces, nosotros necesitamos comprar camiones que te consumen 30 galones de gaso, mientras hay otros que te consumen 5. El proceso de clasificación de la basura tiene que empezar en la casa, no en el vertedero. La campaña de educación, que tampoco la tenemos. Don Pedro, su opinión. Es el fideicomiso que diría ahora Príamo, ¿no? Don Pedro. Claro, que yo digo, que se atienda los sitios de destino finales, pero que de esos recursos se dispongan para comprar equipos, para mejorar el parque vehicular, incluso como hace Puerto Rico con la ADS, que es la agencia de desperdicios sólidos, que financia la tercerización de la recogida de los servicios. Aquí cuesta 20 dólares, pero el costo real son 30. Entonces, hasta que no paguemos lo que eso manda, no es fácil. Don Pedro, su opinión respecto a la propuesta de unificar las elecciones municipales con las presidenciales. Muy importante. Buenas respuestas. Yo le iba a hacer. Yo tengo que reivindicar la separación de las elecciones. En la constitución del 2010, nosotros trazamos una estrategia de Pedodín y pusimos, porque hubo una consulta en todo el país, que debió hacerse ahora una consulta similar, y nosotros propusimos el 24 de abril. ¿No lo han consultado ustedes para eso? A mí nadie me ha consultado. Ay, qué madre. Pero yo soy un hombre disciplinado. Es para gente esposa. También, y como mi partido y mi presidente plantearon eso, yo le escribí al presidente Abinader. ¿Qué le he dicho? Bien. Someta eso al partido, para que sea una decisión partidaria. Aquí está. Y entonces, yo lo que digo, que van a unificar las elecciones, yo estoy de acuerdo por disciplina con ellos, pero le planteo a los compañeros que nos montemos en una propuesta constitucional que está ahí, que es hacer la ley de la administración pública local. Oigan, porque yo creo, entiendo y estoy convencido de que el presidente Abinader no puede designar por decreto el alcalde de La Vega. Artículo, perdón, hermano. ¡Espérese! Artículo 64 de la ley 176.07. ¿Qué está vigente? Claro. Voy al párrafo 2. Vamos a ver. Dice, si el vice, dice aquí, ah no, el párrafo 1. Si no hubiera vicesíndico, el presidente del consejo municipal se dirigirá al presidente de la república para que proceda a su designación conforme el procedimiento establecido en la constitución de la república. ¿Cuál procedimiento? Pero por lo tanto... ¿Cuál procedimiento? Al no existir procedimientos en la constitución de la república. Es que no hay procedimiento. Pero es que la ley está vigente. Es que no hay procedimiento. No puede hacerlo. No, porque manda a la constitución. Y si la constitución lo tiene procedimiento, no lo puede decir. Gracias, Pedro. No lo puede decir. Si yo quisiera, le confieso a ustedes, yo les digo, dejen el interinato. Dejen el interinato. O sea, que dejen el interinato. El interinato. Sí, hombre, claro. Esa es una forma. No hay nada aquí que nos aboquemos. Y a la señora... No puede ser la ley de la administración local. Tampoco está en la ley del interinato. Entonces, no tiene el presidente nombrado y que decide el tribunal. Lo que más cerca está es el interinato. Lo que más cerca está... Lo que más cerca es el interinato. Vigilio, la señora... Vigilio, la señora de la mota, que estaba fuera de los jueces... También. La están evaluando. ¿La están evaluando? La señora de la mota la están evaluando. Diga mía. Ah, bueno. ¿A la señora de la mota la están evaluando? La mamá de Carlos de la mota. La están evaluando, la señora de la mota. Sí, claro. Porque con el hijo que se ha armado ahí... ¿De qué manera, maestro? No, pero ahí el mejor... El mejor, el que tiene garantías públicas, fue el más votado de la provincia completa. Que se llama Agustín Burgo. Pero espera, él ya tiene un cargo. O buscar la carta de Jemí diciendo que la carta no se entregó nunca. El presidente del partido. Romper la carta. Presidente del partido. En la vega, en el perro. ¿Qué él me puede echar para atrás? No, 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 ya se escucha con su mandato. El mandato tuyo lo revoca tú, pero ese mandato de ellos ya se ha convertido en hecho. En hecho. Claro, claro. Cuando el consejo tomó la decisión. Claro, ya lo he hecho, ya se ve. Ya lo puedo echar para atrás. Es una academia, ¿eh? Solo recordar... Solo recordar a Lomperlo que el que ganó su alcaldía y ganó su dinero se llama Kelvin Cruz. Bueno, pero Kelvin ganó su dinero, pero decidió ser ministro de deporte. ¿Qué vamos a hacer? Él decidió ser ministro de deporte. Nadie le puso una pistola en la cabeza a Kelvin. La alcaldía se llama Kelvin, ¿eh? Se llama Kelvin Cruz, un hermano y uno de los grandes funcionarios de este país. Pero eso no es el problema. El problema es que él decidió ser ministro de deporte. Bueno, adelante. ¡Cami fuera! El sol de la mañana. El sol de la...